Hoy acá en La Cocha tenemos esto que es un criadero porcino que no tiene nada que envidiarle a los mejores estándares a nivel no solo nacional, sino también internacional. Y que bueno, que en gran parte se pudo concretar con la intendencia de Leo Rodríguez. Y bueno, hoy es una realidad con un equipo técnico altamente calificado, que se han preparado, se han formado. Esto se complementa con toda la fábrica de chacinado y bueno, y esto es trabajo, trabajo para mucha gente, bienestar y esta mirada optimista hacia un futuro mejor. Sabemos que la producción está en marcha desde el sur de la provincia de Tucumán. El gran crecimiento en esta producción de cerdos que va a abastecer a muchos lugares que trabajan en el chacinado, en muchos productos y también por qué no pensar en la exportación y bueno, desde mi lugar trabajar para que Tucumán salga adelante. Y aquí se ve como el gobierno municipal más el gobierno provincial y más el gobierno nacional ponen una huella de progreso, en este caso en nuestra localidad. Así es que la comunidad de La Cocha en su mayoría, para que esta política pueda continuar positivamente para nuestra cocha y para nuestro departamento, tenemos que trabajar para que Maza sea el presidente de la Argentina. El proyecto productivo que lleva adelante el municipio en busca de desarrollar la actividad porcina, este es el eslabón más importante porque es la unidad productora de lechones que hoy ya tiene cuenta con las primeras 17 madres, la idea es llegar a 60 madres en esta etapa. Se busca traccionar a los pequeños y medianos productores porcinos que puedan ir creciendo. Se ha trabajado conjuntamente con la provincia, hemos recibido fondos de nación, aportes del municipio y bueno, hoy la verdad que con mucha alegría podemos concretar esta etapa. Lo que tenemos hoy aquí es una sala de gestación y mantenida conjunta para 60 madres. Inicialmente vamos cargando con 17, con tandas de 17, y luego tenemos una proyección de crecimiento para 250 madres dentro de esta misma plataforma. La cocha ya se ha transformado en un referente regional, esto nos va a permitir generar lechones de calidad de mercado y esto va a permitir abastecer a la planta de chacinados y también al mercado interno como producto fresco, como carne. Hay que seguir trabajando, seguir impulsando acciones que tengan que ver con la producción, con el trabajo, con generar oportunidades, con incluir y mirar hacia adelante.